Por último, antes de meternos como tal en lo que es GitHub y en cómo lo podemos utilizar perfectamente, vamos a explicar por qué GitHub se ha convertido en una de las plataformas de hosting de código más importantes y sobre todo es por lo fácil que es trabajar en grupo. Os pondré un ejemplo. Ahora mismo estoy en la página de descargas de Bootstrap. Puede que si os dedicáis al mundo del desarrollo web os suene. Básicamente es una de las librerías CSS y JS más conocidas en este momento por lo fácil que hace crear proyectos. Tenemos aquí su página principal donde vemos un par de botoncitos de descarga y todo eso. Sin embargo, si bajamos un poquito que nos encontramos, irá al proyecto de GitHub. Y es que muchísimos proyectos muy populares directamente se guardan en GitHub. Esto puede que a los que seáis de una generación un poco más antigua os recuerde cuando hace 10 años todo el mundo utilizaba SourceForge. Básicamente en eso consiste. La gente antes utilizaba SourceForge porque era muy práctico guardar su código ahí y luego comunicarse con compañeros de trabajo o con los usuarios por medio de herramientas como las listas de correo, como las descargas, las wikis, el hosting de páginas web. GitHub lo que ha conseguido es atraer ese público gracias en parte a lo sencillo que es utilizar Git, que es muchísimo más sencillo que otras herramientas que eran más propias de SourceForge como SVN o CVS. Pero como tal nos ofrece características parecidas. Aquí veis básicamente todos los archivos que hay ahora mismo en el código fuente de bootstrap en la última edición. No os estoy engañando. Vosotros podéis iros a cualquier carpeta, mirar cualquier código fuente y si tenéis los conocimientos de código fuente como tal. Nosotros a través de su vista de código podemos también examinar el historial de cambios que hemos hecho a nuestro proyecto utilizando la herramienta Kit en nuestro ordenador. Aquí estáis viendo como a medida que ha ido pasando el tiempo distintas personas han ido realizando distintos cambios. Si por ejemplo podemos incluso visualizar que han tocado en cada uno de esos cambios ya que se corresponden con cada una de esas capturas del estado del proyecto que os comentaba en el primer episodio. Por ejemplo alguien agregó un rocito a esta línea o alguien agregó aquí un trocito. Pero además gracias a KitKat podemos comunicarnos con nuestros compañeros de proyecto. Por ejemplo aquí en este caso tenemos a nuestra disposición los issues que los veremos más adelante cuando llegue el momento. Los issues lo que nos van a permitir es que los usuarios de nuestra aplicación o de nuestra librería o de lo que sea en este caso reporten problemas que hayan encontrado en la aplicación y que esperan que los desarrolladores los solucionen o al menos que si tienen tiempo los arreglen. Es posible que nunca vean corrección. Depende de cómo involucrados estén los desarrolladores en cada proyecto. Pero normalmente si tenéis algún tipo de problema pues los issues son una buena herramienta para decir oye esto no funciona, no consigo que funcione o aquí he encontrado un bug que deberís revisar y básicamente iniciar un canal de comunicación para mejorar el software. También los issues son muy utilizados para gestionar las distintas tareas dentro de un equipo. Por ejemplo decir vamos a hacer una nueva versión y necesitamos arreglar esto, esto, esto. Pues con los issues uno puede de alguna forma comunicarse y decir pues yo voy a hacer estas dos tareas, tú haces estas dos, qué tal lo vamos conectando todo y de alguna forma comunicarse para asegurarse de que con el paso del tiempo el proyecto tiene buena pinta. Además GitHub lo que nos permite por ejemplo es descargar código fuente directamente. Esto mismo que estáis viendo aquí, estos archivos, simplemente con darle aquí al botón de clonar o descargar y darle al botón descargar como zip ya podéis empezar a descargarlo en el ordenador sin ningún tipo de problema y básicamente podéis incluso una vez que se termine pues extraerlo directamente se os abre en una carpetita y ya podéis aquí comenzar a jugar con él. O sea que es muy posible que incluso ya estéis utilizando GitHub sin saberlo porque muchísimos proyectos utilizan directamente lo que se conoce como las releases para guardar de forma gratuita porque esto es un servicio que también te proporciona GitHub como tal su código fuente. ¿Vale? Nosotros podríamos descargar directamente una distribución desde su sección de descargas y ya lo tenemos listo para utilizar así que incluso aunque no tengas cuenta de GitHub es muy probable que a estas alturas lo hayas utilizado ya inconscientemente. Por ejemplo, si estás instalando librerías en tus proyectos de Ruby o en tus proyectos de Node.js con npm, es muy posible que muchísimos gestores de paquetes como por ejemplo el Coco Pouts o como Briu, si estáis utilizando macOS, hagan uso de GitHub por dentro para guardar toda la información. Así que es muy posible en esos casos que hayáis estado utilizando todo este tiempo GitHub ni siquiera lo sabíais. Pero ahora vais a ver cómo realmente es muy sencillo estar en el otro lado y ser vosotros quienes crean esos proyectos y quienes guardan el código fuente. Tal y como os contaré cuando comencemos con el registro y os cuento un poco a las distintas formas de uso que tiene GitHub, os explicaré que GitHub es una herramienta que tiene una variante gratuita pero que también tiene una variante de pago. Y a discutir hemos llegado el momento de qué forma nos puede venir bien uno u otro plan en función de si queremos pagar o queremos usar el servicio gratuito y qué características extra nos aporta la versión de pago. Pero por ahora vamos a comenzar como tal el tutorial, basta de introducción, y vamos a comenzar viendo cómo se puede uno registrar en GitHub.